Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en medio del silencio y la hermosa paz que da este día que nace, me acerco hasta ti para pedirte, por favor, que me des fortaleza, sabiduría, confianza, ante todo mucha fe, y te suplico que mi fe sea inquebrantable aún en la más fuerte de las tormentas. Nunca permitas que me olvide que en tu gracias la que me sostiene y tus bendiciones son las que me sustentan. Señor Jesús, hoy despierto feliz y con mucha ilusión porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo jamás nada habrá de faltarme hoy. Quiero ver el mundo con ojos llenos de bondad, comprensión, amor y humildad. Quiero tener mi mente llena de pensamientos que sólo construyan y bendigan. Quiero que este día, cada momento del día y que yo pueda reflejarte a ti en cada uno de mis actos. Hoy quiero despertar para seguir con mis obligaciones con total alegría y confianza, pues tú, Señor, me has dicho que tenga fe y que siempre con ilusión y esperanza. Pues la semilla que hoy he de plantar pronto germinará y será mi gran cosecha. Señor, te pido que cuides y protejas de todo mal y peligro, por favor, a mi familia. Protégeme y sé mi escudo protector, mi lámpara y mi guía. Llena nuestro corazón de esperanza, alegría y amor, y si es tu gracia, danos la dicha de un nuevo despertar. Te pido que sigas acompañándome, guiándome con tus bendiciones durante cada día de nuestra vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.